Este es un sueño hecho realidad. Chicas, repiten después de mí. ¡Muy bien! Bien, desearía salir de fiesta con tus amigas. ¿Algo más? Oye, no te desmayes hasta que no terminemos de escribir tus sueños. Concéntrate, así podremos crear un mundo perfecto. ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Así no! ¡No, no, no! Entremos en su cabeza para conocer sus sueños. ¡Qué gran idea! ¡Barbyland, allá vamos! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Ay, qué locura de viaje al mundo de los sueños! ¿Dónde está Barbie? ¡Ahí está mi guía de Barbieland! ¡Oye, espérame! Siempre soñé con caminar a la playa a diario. Bien, ya estás aquí. ¿Qué más? Bueno, quiero jugar al voleibol. ¡Mis deseos se hacen realidad tan rápido! ¡Concedido! ¡Concedido! ¿Quieres algo más? ¡Ah! ¿Qué tal un traje de baño? ¡Quiero un clásico muy bonito! Entonces empecemos. ¡Genial! ¡No te preocupes! ¡Zu y yo nos encargaremos! ¡Sosten esto, por favor! Sammy tiene razón. Tengo los patrones de tela para el traje de baño perfecto. ¡Tarán! ¿Quién va a coserlo? ¡Ay, hazlo tú! Estará listo muy pronto. Muy bien, Barbie. Es hora de cambiarte. ¡Ponte ahí detrás rápido! ¡Tu traje de baño está listo! ¡Aquí lo tienes! ¡Ya terminé! ¡Cómo me veo! ¡Guau! ¡Te queda muy bien! Y el rosa también es mi color favorito, igual que el de Barbie. ¡Oh, gracias! ¡Vuelvo enseguida! ¡Playa de Barbie Land! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Son gratis! ¡Woohoo! ¡Ahora sí que quiero nadar! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, a mí también me encantaría zambullirme en la piscina! Barbie, ¿qué pasaría después de nadar? Tomaría baños de sol. ¡Ay, son tan relajantes! Aunque hace demasiado calor y perdí mi sombrero. ¡Oh! Podemos arreglarlo enseguida, Sue. ¡Ayúdame! ¡Claro, con gusto! Será un elegante sombrero de ala ancha. ¿Qué te parece? ¡Eso no parece un sombrero! ¡Oye, qué! ¿Me quitaste algo? ¡Ja, ja, ja! ¡Es solo una tapa de botella! ¡Haremos la parte superior del sombrero con ella! ¡Ahora un trozo de hilo y el elegante adorno está listo! Sue, ¿no crees que el interior del sombrero se vea un poco raro? Podemos arreglarlo con colores. ¡Y voilà! Esto protegerá a cualquiera de quemarse con el sol. ¿Qué debería hacer a continuación en mi mundo perfecto? Después de tomar el sol, necesito un buen tratamiento de belleza. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Lo siento! ¡Esos tubos se parecen tanto! ¡Ay, toma! ¡Esto tal vez ayude! Creo que nuestra Barbie necesita relajarse en un spa. ¡Y ya sé dónde ponerlo! Yo me encargo de la decoración. ¡Solo mírame! A Barbie y a mí nos encanta el rosa. Con un wash, las paredes están listas. Y aquí hay un lugar perfecto para la bañera. ¡Aquí está! ¡Que nos lluevan los likes y no te quejes! ¡Gracias! ¡Revísalo! ¡Es perfecto! Sue, ¿no crees que deberíamos añadir un patrón en el suelo o algo así? ¿Te refieres a azulejos de colores? ¡Aquí están! Y también encontré este lindo banquillo. Necesitamos más muebles. ¡Pedí un armario nuevo! ¡Genial! Encontraremos sitio para todo. ¡Uy, yo no fui! ¡Sammy! ¿Estás escondiendo algo ahí? ¿En serio necesitas preguntar? ¡No puedo vivir sin sorpresas! Tapemos la parte superior para que no se escapen las luciérnagas. También construiremos lujosas columnas. ¿Columnas? ¡Hice esto para nada! ¿Ahora qué hago con él? Sammy, tenemos dos armarios. Pongamos tu decoración en este. ¡Perfecto! Barbie también quería un sofá. ¡Mira, tengo uno! Solo necesita un asiento. Y ya no puedo dejarlo sin cojines extra. ¡Vaya! Este sitio se ve estupendo. Siempre quise una sala de spa. ¡Wow! ¡Incluso tiene luces dentro! ¡Muchas gracias! ¡Me alegro mucho de que lo disfrutes! ¡Pásala bien! ¿Qué más le falta a tu día perfecto? Creo que va increíble. ¿Verdad, amigos? ¡Quiero una fiesta! ¡Invitemos a mis amigos y bailemos toda la noche! ¡Veamos! ¡No tengo comida! ¡Ay, no! ¡Ay, piensa, Barbie! ¡Piensa! ¡Siempre puedes pedir algo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tienes razón! ¡El problema está resuelto! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Me gustaría pedir las mejores donas que tengan! ¡Las más deliciosas! ¡Lo tengo, señorita! ¡Una orden para la señorita Barbie! ¡Mmm! ¡Aquí tienes! ¡Esta es la receta de las mejores donas de Barbie! ¡Podemos cocinar donas en una hoguera! ¡Como malvaviscos! ¡Intentémoslo! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Me voy! ¡Fríanse, preciosas! ¡Creo que ya están listas! ¡Sus! ¡Toma un bocado! ¡Yo te cubro! ¿Y Barbie? ¡Ay, está bien! ¡Ay, Sammy! ¡Sigamos cocinando! Voy a añadir unas coloridas y deliciosas cubiertas. Donas, vengan aquí. ¡Toma la caja y mételas! ¡Barbie está esperando! Sí, seguro. Pero, ¿dónde está Ken? Es hora de la entrega. Es mi turno. Gracias. Hola, servicio de entrega. ¡Eres el mejor! ¡Ay, lo siento! Creo que me avergoncé. ¡Tu risa es tan preciosa! ¿Puedo invitarte a salir? Estamos hechos el uno para el otro. Somos almas gemelas. ¡Claro que sí! ¡Saldré contigo! ¡Hasta luego! ¡No puedo esperar! ¡Te llamo! ¡Qué guapo! Voy a tener una cita. Ese tipo Ken me invitó a la fiesta. Casi todos mis sueños se hicieron realidad. ¡Deberías ponerte tu vestido más deslumbrante y arrasar con él! ¡Ay, mi feta! ¡No tengo que ponerme! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, no te preocupes! Yo te voy a ayudar. Todo va a salir bien. Primero te peinamos. Sammy, ¿trae rizadores, por favor? Aquí tienes. Barbie, respira profundo. Sue hace los mejores risos. Te dejará boquiabierta. ¡Ay, Sammy! Gracias. Intentaré no decepcionar a nadie. Y pueden ver más transformaciones de Barbie en nuestro canal. ¡Escuchen! Sé cómo podemos acelerar la transformación. Solo watch. ¡No se vayan! ¡Aún no hemos terminado! Voy a llegar tarde. ¡Oye! Estás un paso más cerca del vestido de tus sueños. ¡Muy bien! Te ayudaré con la siguiente parte. ¡Guau! ¡Ya se ve estupendo! Pero necesitamos brillantina. Lo mío, lo mío es la brillantina. Vamos a añadir más. Sacudimos el brillo extra. Pero no demasiado. Mira qué bonito es el vestido. ¿Y cómo me veo? Aún no terminamos. El Hada Madrina trae los zapatos, aunque no son de cristal. Ha llegado la entrega del Hada. Espero que hoy nada se convierta en calabaza. Y tu transformación está lista. Mira y compruébala. ¡Esto es increíble! Es el look perfecto para una cita. ¡Guau! ¿Está pasando de verdad? ¿Quién vino a recogerte? ¡Genial! ¡Ay, por Semburundango! Todo es de verdad. Gracias, Sammy. ¡Adiós! ¡Diviértanse mucho! ¡Gracias, Sammy! ¡Gracias! Bueno, ¿se ayudó en nuestra sesión de terapia de sueños? Todos mis sueños se hicieron realidad. Solo tenía que decidirme y dar el primer paso. ¡Tammy, vamos! ¡Todo está bien! ¡Ay, está tan feliz! ¡Me alegro de haberle ayudado! Los Slimes son tan sentimentales. Denos un like si les gustó el viaje mágico de Barbie. Y manden a sus muñecas a mi terapia de sueños. ¡Adiós! 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 La, 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 la. ¡Ah, hola! Hoy tenemos una gran inauguración del Salón de Belleza de Muñecas. ¡De nada! ¡Vamos a empezar! ¡Ajá! Hoy el lugar está lleno. ¡Woohoo! Aquí está la primera cliente. ¡Hola! ¡Mmm! Ella quiere un peinado rizado, vanguardista. Es pan comido. Por favor, sígueme. Tu cabello debe estar limpio para la próxima etapa. Vamos a lavarlo. Inclínate hacia atrás, por favor. ¡Excelente! ¡Empecemos! Es muy importante elegir el shampoo correcto. Este suave shampoo es la elección perfecta. Solo huele. ¡Ah! Miren esa espuma tan dulce. Es asombrosa. Vamos a enjuagar. Vertemos el agua cuidadosamente para no hacer que los ojos se lastimen. ¡Ajá! El cabello está listo para la próxima etapa. ¡Ups! Será mejor que empecemos cepillando sus rizos. Ahora vamos a secar tu cabello. Inclínate hacia atrás. Este es un acondicionador para el cabello mezclado con agua. Tu cabello será suave y flexible. Vamos a cepillar el cabello un poco más. Y continuamos. ¿Qué debo hacer a continuación? Exactamente. Rizamos su cabello y le damos volumen. Mantenemos así un poco. Y aquí está el resultado. ¡Guau! ¡Mira esto! ¿Te gusta? Vete en el espejo. ¡Guau! ¡Cool! ¿Podrías hacer más rizos, por favor? ¡Oh! ¿Podrías hacer este peinado también, por favor? ¡Me haría muy feliz! ¡Ja, ja! Nuestra estilista está confundida con la elección de algunos clientes. Pero sus deseos son más importantes. Entonces vamos a hacer el cabello un poco ondulado del otro lado. Miren, se ve increíble. ¡Listo! Sí, se ve mejor de lo que imaginaba. Es hora de rockear la fiesta. ¡Ah! Pero no tengo nada que ponerme. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Este no es un lugar ordinario. ¡Vamos! No solo puedes tener un corte de pelo, sino que también puedes llevarte un vestido para cualquier ocasión. ¡Ah! Todo es tan bonito. ¿Qué puedo elegir? Sugeriría este vestido. Te convertirás en una reina del baile. ¡Sí! Me lo voy a poner justo ahora. Es todo mío. ¡Ja, ja! No veas, por favor. ¡Ah! ¡Hola! ¡Guau! ¡Le quedó perfecto! Como si lo hubieran hecho solo para ti. ¡Increíble! Esto es justo lo que necesitaba. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Gracias por venir. ¡Hasta luego! Pero mi salón todavía está funcionando, así que estén atentos. ¡Ah! Tenemos nuevas invitadas. ¡Hola! ¡Oh! ¿Quién está aquí? ¡Miren! Dos amigas nos están visitando. ¿Qué vendrá después? Estoy muy feliz de verte aquí. ¿Pasamos? La más valiente va primero. ¿Te gustaría una limonada? ¡Oh, gracias! ¡Me encantaría! ¡Tan rápido! ¡Gracias! Quiero que mi cabello esté un poco más corto y también que lo pintes. ¿Puedes hacer eso? ¡Por supuesto! Primero nos prepararemos para tu cambio de imagen. Deberíamos cepillarte el cabello antes del corte. ¡Ay! ¡Está muy enredado! ¡Ay! ¡No hay tiempo para descansar! Sí, esto podría funcionar. Nuestra chica está lista para lo que sea. ¡Vamos a animarla! ¡Wow! ¡Realmente eso ayudó! ¡Todo listo! Ahora podemos hacer un corte de pelo. Hay que elegir la longitud adecuada. Por aquí. Es momento de elegir un nuevo color de cabello. ¿Qué tal uno rosa? ¡Ah, perfecto! Voy a mezclar el tinte. ¡Wow! El resultado se ve muy colorido. Déjame cubrirte para que el tinte no te arruine la ropa. La mezcla está lista. Vamos a pintar el cabello. Baja la cabeza hacia atrás. Así está bien y estamos listas para seguir. Lo cubrimos con papel aluminio. Ayuda a que el tinte se fije. ¡Va a ser increíble! ¡Va a ser increíble! Podemos hacer eso. Por aquí, por favor. Los tubos para cabello agregarán más volumen que un rizador. Primero hay que lavarle el cabello. Veamos lo que tenemos. ¡Está todo esponjado! No te preocupes, es fácil de arreglar. Lo cepillaremos y volverá a ser flexible. Luego rizaremos el cabello por toda la cabeza y pondremos los tubos así. Enrollamos y enrollamos. Y ahora necesitamos secar el cabello. ¡Aquí vamos! Quédate así por unos minutos. ¡Ahora vuelvo! Bien, veamos cómo se fijó el tinte. Ajá. ¡Ay, funcionó! Necesitamos cepillar con cuidado. Estás lista para echar un vistazo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Guau! Quedó incluso mejor de lo que pensaba. ¡Soy hermosa! Tengo una sorpresa más para ti. ¡Prepárate! ¡Ay, miren este cepillo gigantesco! Muy bien, vamos a probarlo. Se ve maravilloso. Chicos, ¿están de acuerdo? Vamos, denos un like para que les cambiemos la ropa. ¡Guau! Es todo lo que he soñado. Me veo tan bonita. ¡Ay, me encantó de verdad! ¡Guau, cariño! Te ves increíble. Ahora vamos a quitarle los tubos a su amiga. ¡Deceno suerte! ¡Ah, se ve increíble! Vamos a quitarlos todos. Miren cómo quedó y sus rizos muy bien marcados. Parece que las chicas no nos dejaron sin nuevos atuendos. Nuestra estilista ha elegido los vestidos que mejor les quedan. Se los pondrán justo ahora. ¿Quién es esta reina de la fiesta en la playa? Traigan las bebidas. Y este es un atuendo perfecto para un concierto de rock. ¡Es una estrella! Ustedes dos serán las reinas de la noche. Clientes felices se van y estamos esperando nuevos invitados. ¡Adiós! ¡Ay, ayúdame! ¡Mi bebé necesita un corte de pelo! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Por favor! Traté de cortarlo yo y miren esta pesadilla. ¡Por favor! ¡Pagaré todo lo que quieras! ¡Eres nuestra única esperanza! Pequeña, ¿quieres un cambio de imagen? Arreglemos la longitud de tu cabello primero. ¡Vamos! Tenemos juguetes para nuestros pequeños clientes en el salón. ¡Diviértete! ¡Disfrútalos! Y flequillo. Todo está listo. Vamos a acercar la silla. Haremos el cabello más corto y más uniforme. ¿Lista? ¡Quiero flequillo! ¡Flequillo! ¡Flequillo! ¡Mírenla nada más! Definitivamente es una niña muy... ¡Diesa! ¿Dónde está? ¡Necesita ayuda! Esta pequeña visitante es todo un reto. Es por eso que nuestra estilista va a convertir todo en un juego. ¡Quiero lavarme el pelo! Este paso es imprescindible. Así está mucho mejor. Ahora vamos a enjuagar tu cabello. Cierra los ojos para que la espuma no te lastime. ¡Qué divertido! ¡Deprisa! Deberíamos enjuagar todo mientras ella está tranquila. ¡Lo logramos! Ahora vamos a secar el cabello. Vamos a ponerla frente al espejo y a quitarle la toalla. Así que... ¡No quiero secarlo! ¡Quizá los dulces nos ayudarán a distraerla! Mientras está ocupada, la estilista lo limpia todo. ¡Guau! Puede elegir cualquier accesorio para su nuevo peinado. ¡Increíble! ¡Sí! ¡Los quiero todos! A esta traviesa definitivamente le van a gustar las coletas. ¡Ay, está tan callada! ¡Vamos a ponernos a trabajar! Ahora haremos una coleta del otro lado. ¡Casi terminamos! ¡Sí! Bueno, ¿les gusta, amigos? Entonces presionen like. Quiero esto, esto y esto. Cualquier cosa que nuestra pequeña princesa quiera. Estos clips de cabello serán perfectos para ella. ¡Miren esto! ¡Escuchó de nuevo! ¿A dónde va esta vez? ¡Mira, mami! ¡Cómo me veo! ¡Te voy a llevar conmigo, mi changuito! Pero ella quiere un nuevo atuendo. Tenemos muchas opciones. ¿Ropa nueva? ¡Sí! ¡Mami! ¡Quiero todo! ¿Puedo? ¡No me gusta! ¡Quítamelo! ¡Ay, me encanta! ¡Quiero este! Y aquí estamos, Barbie. Bienvenida al... Excelente salón de belleza de Sue. Espera, voy a preparar todo. Solo unos minutos más. Mira, ve esta revista. Es muy interesante. Muy bien, generalmente comienzo mi día de belleza con una mascarilla. Hagamos una usando una toallita húmeda. Cortamos cuidadosamente una forma ovalada del tamaño correcto. Luego haremos pequeños cortes para que se ajuste a la cara de nuestras chicas bonitas. Aquí vamos. Hay que doblar la máscara de esta manera para hacer la abertura de los ojos. ¡Tengan cuidado con las tijeras, chicos! ¡Pup! Sí, quedó muy realista, ¿no? Un paquete con diseño genial también es imprescindible. ¡Impresionante! Esto va a suavizar las arrugas y hará que su piel brille. ¡Ah! Nuestra Barbie no puede esperar para comenzar su cambio de imagen. Aquí tienes, señorita. Primero, es su día de belleza. Así que, por favor, relájese. Cierra los ojos, cálmese y respire tranquilamente. ¡Ah! ¡Wow! Ya se corrió el rumor entre las muñecas sobre el día de belleza. Bueno, el excelente salón de belleza de Sue da la bienvenida a todas. ¡Ah! Increíble. Veamos. Hay que quitarle esto. ¡Pup! Y... ¡Pup! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Quedó muy bien! ¿Te cepillamos el cabello? ¡Ay, no! ¡Un cepillo gigante! ¡Auxilio! ¡Ah! Bueno, es bastante grande en realidad. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Arcilla? ¡Ah! Creo que sé lo que podemos hacer con ella. Vamos a enrollar incluso tiras de tres colores. Y luego, hacemos un tornado colorido como este. Pintamos y cortamos las puntas de los mondadientes. Hay que cubrir un cojín con esmalte de uñas transparente. Incluso pueden pegar un pequeño espejo en la parte trasera. ¡Ja, ja, ja! Y ahora va aquí el tornado. ¡Ay, es tan pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Puedo cepillarte ahora el cabello? Este cepillo puede desenredar incluso los rizos más rebeldes. ¡Ah! Eso quisieras. ¡Ah! Yo también quiero rizos. De hecho, podemos hacerlos por ti. Dame solo un minuto. Cortamos las piezas del medio de los goteros de plástico para los ojos. Necesitamos dos cilindros. Uno debe caber en el otro. ¡Ah, sí! Pero primero, vamos a hacerlos hermosos. Muy bien. Pueden echar encima un poco más de glamour. ¡Ja, ja, ja! Hay que hacer un corte para que se puedan usar como rizadores de cabello fácilmente. Miren estas bonitas cosas que hemos hecho. Barbie, prepara tu cabello. Pero, ¿cómo debemos usarlos? Hay que tomar un rizador delgado y deslizar el cabello a lo largo de la longitud. Yo también quiero rizos. ¡Wow! Se ven tan reales. Vamos a secarlos con aire caliente para que los rizos duren más tiempo. Bien, veamos cómo se ve. Desenrollamos con cuidado. ¡Oh, es tan cool! Ajá. Este será el último rizo. Arreglaremos el peinado con un poco de spray. ¡Y ya está! Barbie está lista para hacerse cargo del mundo. ¡Oh, no! ¡No funcionó! Ajá. Nuestras muñecas entrometidas no han prestado atención al tutorial. Vamos, belleza. Dame un segundo. Voy a arreglar todo. Y continuamos. No podemos hacer un cambio de imagen sin un poco de maquillaje. Hay que usar una pluma vacía para hacer el lápiz labial. Sellamos un extremo en la piscina de superpegamento. Una pieza corta se convertirá en una base de lápiz labial. ¡Aceleremos el proceso de secado! ¡Genial! ¡Gracias, Barbie! ¡Ay, no puedo esperar para probar nuestros nuevos cosméticos! Aplicamos un poco de fuerza. ¡Ajá! ¡Y ya casi está terminado! Hay que usar un trozo de palillo para una amarilla de lápiz labial. Luego hay que adjuntar algo de papel holográfico como la parte metálica del contenedor. ¡No te olvides de la tapa, Sue! Esa va después. Primero debemos insertar el lápiz labial y colorearlo rosa con esmalte de uñas. Ahora sí ponemos la tapa y... ¡Tarán! Labial hecho por Sue está listo. ¿Te importaría? ¡Pap! Aquí vamos. ¡Wow! ¡Te queda increíble, Barbie! Estos dos lápices labiales son perfectos para tus amigas. Aquí tienen, chicas. ¡Oh! ¡Ja, ja! Esta pequeña cosa parece un cepillo de rímel, ¿verdad? Hay que usar un pedazo de pajilla de plástico para hacer un mango. Y esta pieza es perfecta para hacer un contenedor para el rímel. Vamos a hacerlo opaco con cinta adhesiva. ¡Ajá! Y agregamos una pequeña linda decoración. ¡Ah! ¡Es una explosión total! Probemos el nuevo rímel de pestañas. ¡Echemos un vistazo! ¡Wash! ¡Wash! ¡Oh! Sus pestañas se están haciendo más largas. ¡No vueles, Barbie! ¡Oh! Ahora solo necesitamos una paleta de sombras de ojos para terminar su maquillaje. ¡Wow! ¡Increíble! Un trazo brillante de papel pegajoso replica una forma de paleta. Con un espejo como este, pueden arreglar su maquillaje cuando sea necesario. ¡Muy útil! Aquí viene el pedazo de una cinta adhesiva de doble cara. Hay que sacar una capa de protección para que la paleta de sombras de ojos se cierre fácilmente. ¡Ah, sí! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Decidiste personalizar tus productos de belleza? ¡Excelente! Creo que quedó increíble. Entonces, ¿qué color te gusta para hoy, eh? ¡Ah! Ese combina con tus ojos grises. ¡Qué belleza! ¿Sabes qué hará que brille más tu nuevo aspecto? ¡Pendientes bonitos! ¿Has tomado tus vitaminas? ¿Puedo tomar prestado esto? ¡Ay, gracias! Necesitamos solo estas dos piezas para la manualidad. ¡Oh! ¡Nueves pendientes! Pueden llenarlos con su brillo favorito y algunos diamantes de imitación. ¡Guau! ¡Ay, gracias, chicas! Estos pendientes brillarán como diamantes reales. ¡Una cadena! ¡Por favor, haz una cadena! Hay que cortar el cartón excesivo y colocar la cadena. Use este trozo de alambre delgado para hacer fijaciones seguras. La Casa de Joyería de Sue con gusto les presenta su nueva colección. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguramente haré esto para mí después de la grabación. ¿Ahora estás lista para brillar? ¡Oh! ¡Mua! ¡Ay, qué pena! Deberías haber usado un fortalecedor de uñas. ¡Guau! ¡Qué gran idea! Un clip colorido de papel creo que queda muy bien. De hecho, usaremos solo una pequeña pieza de su cubierta de goma. Atravesaremos una aguja delgada con un hilo por un lado, luego al otro lado, y hacemos un pequeño bucle como un lazo. Tomamos un mechón de cerdas, lo amarramos alrededor, le ponemos una cuenta del tamaño correcto, y un esmalte de uñas está listo. Si lo aplicas a diario, obtendrás uñas fuertes y saludables en una semana. ¡Ajá, ajá! ¡Espera! ¡Lo estoy escribiendo! ¡Oye! Deberíamos escribir todo para que no se nos escape. Las piezas de papel de espuma harán una cubierta bien hecha para un pequeño cuaderno. Pegaremos una aplicación de papel a una fina pieza de cartón. Ahora cortamos. ¡Ajá! ¡Y está lista! Vamos a necesitar dos de estas. Agregamos algunas semillas de papel de espuma para que parezca una sandía real. Esta cantidad de páginas durará bastante tiempo. Un cuaderno en forma de sandía es un recordatorio colorido del verano. Pueden escribir mis recomendaciones de rutina de belleza aquí. Aquí está un lápiz. Parece que a Barbie le encanta hasta ahora. Ahora, ¿deberíamos hacer una buena joyería para sus manos? Señoritas, no necesitan estas pajillas. ¡Oye, claro que sí! Hagamos un lindo brazalete. ¡Ajá! Solo necesitamos algunos diamantes brillantes de imitación. No olviden hacer muy bien el corte para que puedan ponerlo sin esfuerzo en la muñeca. ¡Ah, es como un sueño! ¡Lo voy a usar en el baile! Pero desafortunadamente tus zapatos estarán tan fuera de lugar ahí. Vamos a agregar un par de zapatos con correas bonitas. ¡Mucho mejor! Pero déjame terminarlos primero. Los buenos zapatos son bonitos, pero también duraderos, ¿verdad? Aquí vamos. ¡Mira esto, Barbie! ¡Son tan lindos! ¡Oigan, chicas! ¡No peleen! ¡Oh, wow! ¡Ay, pero cómo puedo llevarlo todo conmigo! Deberíamos darnos prisa y hacer un bolso para ti. ¡Mira qué bolso tan bonito y espacioso tenemos! Intentemos poner dentro un rímel de pestañas, un lápiz labial y uno más. ¡Ay, todo está adentro! ¡Impresionante! Bueno, Barbie, ¿estás contenta con tu cambio de imagen? ¡Oh, sí! ¡Fue lo máximo! ¡Estoy súper emocionada! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.